Salto del Yayalca, hilo, hilo. Mira, Maki. Maki. Voy a comer. Mmm, mucho. Maki. ¿Almanda? Maki. Pero pende nara limpien, ¿no? Ah, mas grande, tranquilo. Ay. Yopay, papapapá, .. ¿Verdad? Ay, vamos a comer. y y y y y y y y ¿Está bien? ¿Está bien? Varios veces por la cascada ¿Vamos a meterla? Sí Bienvenidos a la cascada chicos Bienvenida a la cascada Así cascada ¿Cómo cae agua? Un segundo Un segundo El lugar que vamos a pasar Es un lugar que está un poco intervenido ¿Por qué? Porque la cascada por la cual nosotros vamos a pasar por debajo Un ratito más Es una cascada que fue desviada Un estero que proviene desde el cerro de Reneco Que viene naturalmente Un estero muy lindo Que brota debajo del cerro literalmente Ese estero viene hacia acá Y aquí es desviado ¡Vamos a traje! Etan while ¡Vamos! La camisola ¡Yay! ¡Vamos! 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 ¡Sanrico! ¿Puedes entrar? ¿Voy a pasar? ¡Vamos! 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 ¡Yay! ¡Aí está! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Sí, pero ya! ¡Aquí estoy! Espérame ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yay! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yay! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yay! ¡Nakaon natado? ¡En, nakaon! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!